Música Chicos y chicas que tal estáis? Espero que estéis muy bien Soy Smart Llamas y vamos a seguir con Stick It To The Man Y que ya vamos a comenzar con el capítulo 4 Que es el capítulo 4 y cómo hace que te sientas En este capítulo ya seguiremos avanzando en la aventura Y ya le contaremos a nuestra pareja qué ha pasado, qué me está pasando, qué puedo leer en la mente y todo eso Arlene, yo sé que el brazo que me sale de la cabeza es raro ¿El qué? ¿El brazo que me sale de la cabeza? Sí que es feo, pero... No tienes ningún brazo saliendo de la cabeza, Ray, ¿te estás loco? ¿Te estás volviendo completamente manjarita? No, yo no lo creo, en serio, ¿que no puedes verla? Cariño, ¿por qué no vas a ver a mi loquero? Doctor Eggless Ward me ayudó mucho, ya no me dan miedo las uvas, mira Oh no, que el mismo estoy loco, supongo que no pasará nada por ver al Doctor Eggless Ward Creo que su oficina está por aquí, hacia la derecha Vale, pues ahora sabemos que nadie ve... Que nadie ve el brazo de espagueti este que tenemos Por lo que vamos a ver que nos puede ayudar Por la derecha había dicho, ¿no? Venga, vamos a saltar con cuidado Mira, Doctor Eggless Ward Este es el... El Doctor que tenemos que ir a visitar Chincheta, así que subimos ¡Es él! Es el que te robó tu chisme secreto Lo sé por el corte de pelo Nunca se me olvida el corte de pelo tan estúpido Anda, que es forma de llamas por teléfono Agente bendita informando Hemos reconocido al sospechoso Indique instrucciones A por él O sea A salir por pata En serio ¿Esos idiotas me están persiguiendo? O es que me estoy volviendo loco, de verdad Vale, no hemos salvado porque vamos a subir para arriba Doctor is out O sea, que el Doctor va afuera Lo sé, es tan triste y tan repentino Bueno Tenía años, pero todos asumimos que ya En este punto no morirá No moriría nunca, ¿sabes? Nunca antes había muerto ¿Qué habla? Doctor Egglesworth Si no hubiese tomado la muerte de su padre tan mal No se habría caído en esa depresión Me alegro de que venga a ver al Doctor Brown También me alegro Uy, que se me ha soltado el botón Ah, me ha tomado la muerte de su padre Es que su padre ha muerto, ¿vale? Y ha caído una depresión Me alegro de que venga a verle al Doctor Brown También me alegro de que me paguen por horas Tome ese tiempo que necesite el Doctor Egglesworth Si esta lo que quiere es cobrar dinero, nada más Bueno Pues veo una chincheta arriba Así que vamos para arriba Uy Me cago en tu Que me van a pillar Chao, chao Posibilamente bobos Vale Ahora estamos en un cementerio Mira, un espíritu Porras, estoy muerto Bueno, mala pata Pero eso no hará que deje de practicar mi profesión Hay un montón de gente que aún necesita lobotomías Déjame en paz, tanta lobotomía, tío Ni siquiera das tanto miedo como creía No doy miedo Soy un lobotomista Es la única forma de curar la dolencia, chaval Un par de cortes por aquí y por allá Y ya no tendrás que preocuparte por nada Madre mía Vamos a leer el cerebro Cuando has servido de algo hablar De tus problemas Una acción vale más que mil palabras Y una acción es cortar trozos de cerebro Pero alguien como yo Que adora Cagar agujeros De dos metros Este es simple El trabajo ideal Quitando la amenaza constante De mi presente De espeluznantes fantasmas Pues sí Es tu trabajo ideal Pero yo la verdad es que no me gustaría encontrarme con fantasma Uy, que me iba a caer Agarramos la chincheta Venga Si atrapas a Ray conseguiré Una porción de pizza gratis Al comprar otra Del mismo donado superior En la cafetería De la compañía Bueno Uy, que me quería que había una plataforma O nada Seguimos Uy, que me ha visto Esos tíos van muy vestidos Muy bien vestidos Seguro que son muy listos A lo mejor deberían leerle el pensamiento Vale, pegatinas de acción Algunos enemigos crearán una pegatina O sea, crearán una pegatina para las acciones Cuando les lea el pensamiento Ajá No debería haberme quedado toda la noche en pie Comiendo burritos Aun así No me arrepiento De nada De haber quedado despierto toda la noche Vale Pues Cogemos la pegatina Pégasela En un enemigo Para que se duerma Vale Pues eso está muy bien Tengo Y el psiquiatra Inmediatamente Pues entonces Si leemos la mente De las personas Y de los enemigos Crearán pegatinas Y podremos usarlas Contra ellos O Contra otras personas Aquí está el doctor Brown Vamos a abrir Disculpe doctor Estos doctores Doctor Brown No puedo volver al trabajo No puedo Mi padre odiaba Como practicaba mi profesión Y ahora que se ha ido Nunca nos reconciliaremos No podré nunca hacer registro Nunca podré volver a hablar con él Ajá ¿Y cómo hace que te sientas? ¿Cómo hace que te sientas? ¿Cómo hace que te sientas? Triste Supongo Pero estamos aquí para hablar de ti Vale, tengo que ayudar al Dr. Edward Pero que pueda ayudarme Tengo que curarle la depresión Cuanto antes Vale, pues vamos a curarle La depresión No sé cómo Pero para mí Que El El fantasma que hemos visto antes Era el padre de Dr. Edward Madame Morgue Vamos a abrir aquí Sí, he conseguido hablar Con un espíritu de tu querida difunta esposa No me he ido de ningún lado No puedo moverme para el más allá Porque mi marido me cortó las piernas Ta-da Está aquí ¿Puedes preguntarle si está enfadada porque le corté las piernas? Creo que sí Dice que Ajá Que está ligeramente frustrada por las circunstancias Si Si pudiste tocarla te arrancaría Sin duda notó algo de frustración Algo dice Y para mí que lo quiere matar Bueno Bueno pues a esta Amiga fantasma Le faltan los pies A ver Que le buscamos para ayudarle A ver Pero de primera vamos a leerle las mentes Después de que me disculpe por haberle cortado las piernas Debería preguntar si sabe donde he puesto mi conejito Hace semanas que no lo veo Y el conejito no se parecía así como así Un momento No Yo lo hice desaparecer Y después No conseguía que volviese Ah, vale No también está De camino a casa Y a la tienda de animales Yo creo que el conejo lo tiene muerto en el sombrero Creo que se le ve por ahí Pero bueno Vamos a leer la mente del fantasma No puedo andar hasta la luz O hasta ningún sitio O alguien me encuentra en unas piernas O Un mon O mata O mata una silla de ruedas Y me envía Su fantasma Y la telepata Es increíble que los espíritus existan Y cuando me alegro de que quieran Hablar con mis clientes Al menos Este espíritu sabe hablar Estoy tan cansada de que me molesten espíritus cavernícolas De hace miles y miles de años Vale Vamos a leer la mente a esta chiquita Me encanta la forma Los colores Sobre todo Si las formas están infladas Y a veces me pregunto si he He venido al mundo para hacer esto A veces me siento triste Eh Que hay una pegatina De una bombona de helio Que no la vamos a llevar Y... Vale Asalto 37 El que tenga las piernas más cortas Recibe los puñetazos Otra vez ¿Listo? Listo coloso ¿Listo pequeño campeón? ¿Que no? No Un, dos, tres Un momento Dios mío Sí, sí, sí Estamos a punto de realizar Números casi inéditos Los trillizos Señores, señores Esta corracia es muy difícil Hacemos un auténtico éxito Y voy a aterrizar Realmente duro Para el pequeño campeón El pequeño lo tienen Reventado A ver ahí No puedo poner la bombona Bueno Ya sabemos que En la cama de elástica Tendremos que poner algo Out, off, convención Bueno Por ahí no se puede seguir Diviso una chincheta Vale Uh, hay un malo Y hay otro Así que Vamos por ahí Anda Quema 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 Aquel que tiene un corazón frío Quema Quema Fuego Quema Un piromano Que no ve Pues vamos a cogerle el fuego Oye Que tengo fuego en el bolsillo Oye Y creo que es una idea Excelentísima Vamos a cogerle más No puedo Asalta hijo El público te espera El espectáculo debe continuar Papi Tengo miedo Ya te dije Que me dan miedo Las alturas Ya son alturas Cuando has Llegado al suelo Mal que sea Salta ya Papá No quiero morir Para desgolpearme En las manos La próxima vez No traeré El martillo hinchable Vale Allí hay una bombona De oxígeno Y creo que la vamos a cambiarse La cola de Helio Toma ya Salta Salta ya No estás tan alto Oh oh ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ayúdame hijo No puedo papá Si me suelto Moriré Ayúdame por favor Papá Moriré Dios Ahora sí que están En apuros Vale Pues Oye aquí Vamos a poner el fuego Y Diana Da Ha sido increíble Creo Vale Pues Cogemos la Diana Anda Vamos a dar la vuelta Al cartel Y ahora tenemos Una chincheta Vamos ahora Voy a poner La Diana ahí Una Ah mira Ya ¿A dónde vamos? ¿Por qué no apuntamos Vamos a la pared De siempre Vale Le vamos a dar Otra vez Toma Da En el blanco ¿No? Eso no fue una parte De la actuación Toma Toma Madre mía Papá Papá Te tengo Hola Que acrobacia tan buena ¿Te la has inventado Tú solita? Eh Susto Sí Sabes que No da tanto miedo Cuando ambos Es el mejor truco Del mundo Es perfecto Es espectacular Ya no volverán El número De la cama elástica Este es el mejor Qué feliz soy Te quiero hijo A ver Ahí apareció una pegatina ¿Y esto qué es? Boca de padre agradecido Me llevo el fuego Que la moda no necesaria ¿Y la boca? No Vale pues Vamos a dormir A este matón Cogemos pegatina Y se la ponemos Como está dormido No nos coge Y vamos Para allá Bar Berta O sea La mujer barbuda ¿No? Sí Perdón Eso es Hola Echa un vistazo Con todos ustedes La mujer barbuda ¿A que es una locura? ¿A que te descoloca la idea Que tengas Tenías de género? Sí Supongo Bueno Bueno O te fastidias Porque no lo hago No hago devoluciones El trabajo más fácil del mundo Es increíble que un poco de pegamento Un perro rapado Un perro rapado Que fuerte Que es una timadora Un timador Pero ahora va mucha paciencia para conseguir Por nada Vamos a coger Ese pegamento Y por aquí ya no podemos salir Pues ahora que pienso El pegamento Puede servir Para cama Elástica Así que Vamos para abajo Y lo pegamos ahí Otra vez chicos El número dos Trillizos En la cama elástica Dadlo todo Por supuesto Preparados para alucinar Otra vez no Wow Espera un momento Las piernas son más pequeñas que las mías Me habéis metido Mentido durante años Biblioteconomía Allá Boom Nuestra carrera de lucha libre Y aquí tenemos las piernas Que le hacía falta A A ver Las piernas son para este fantasma Perfecto He conseguido piernas Sin duda esto es Todo lo que necesito En mi vida eterna En el más allá Adiós querida Te amé aún más De lo que amé La magia Aunque no es tan bueno Si hubiese practicado más No habrías muerto Me daño de que Hayas Se haya resuelto Bueno guapitón ¿Cuándo crees que tardarás En volver a tener una cita? No sé ¿Unos minutos? Bueno Con eso basta Madre mía Y esto podemos Coger el toques Vale Hemos cogido El gorro de medium Que va a ser Que va a ser Por aquí A ver Quiero leer la mente De Hoy No, 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 no Que me cojan Que me cojan Pero esto es Magia Mi mujer no quería Que llorase Súper Durante demasiado tiempo ¿Verdad? Seguro que hasta piensa Que es bueno Que me bese Con alguien Que acabo de pagar Dinero Creo que es Lo que debemos hacer Claro que sí No sé yo No sé yo Vamos a ver Doctor Brown Mira ¿Y cómo hace Que te sientas He elevado el vuelo Entre nuestro mundo Y el más allá ¿Qué? ¿Cómo? ¿Hay algún espíritu Con el que te gustaría hablar? Mi padre Quiero hablar con mi padre Se parece mucho a mí Pero es muchísimo más viejo Espíritu del padre De este chico Te ordeno que vengas ¿Qué? ¿Quién me ha llamado? Papá Soy yo Quería Hablar contigo Para hacer las pases Sobre lo mucho Que te gustan Lobotomías Y que yo prefiero Tratar a los pacientes Sin cortar Hijo Yo Yo Había pensado Lobotizarte Aquí mismo Llevas ya años Perdiendo este debate Y ahora Que estoy muerto Me traes de vuelta Para poder tener La misma conversación De todas las acciones Egoístas Acaparadoras Y completamente Minoristas Mi toalias De Lobotomía Bueno Vamos a ver Madre de sea Papá ¿Por qué siempre Tienes que ser tan malo? Es tu boca De víbora La que te impide La que te impide Ser normal Ojalá pudiésemos hablar Sin tener que aguantar Tanta queja Ni enfado Menuda locura No sé Ni por qué Está pasando La forma científico Racial De ver el mundo Se está demorando Aún no he encontrado Ningún problema psicológico Que no pueda resolver Modificando el cerebro Tendría que haberle cortado el cerebro Cuando tuve la oportunidad Madre de la ¿Qué tenemos? El fuego Poca de padre Agradecido Pues yo creo que es esa Toma ya Ah Una cosa más Hijo Te quiero Aunque tengamos distintos métodos Estamos en el mismo equipo No nos gusta ver A la gente triste Lo estás haciendo bien hijo Estoy orgulloso de ti Lo sabes ¿No? Ahora sí papá Ahora sí Ya me toca Sé bueno hijo Hurra Por fin un avance emocional Se cierra el ciclo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué me he perdido? He hablado con mi padre Es un fantasma Y he hablado Y lo he solucionado el problema Ya puedo volver a mi trabajo Gracias ¿El qué? ¿Fantasma? No me digas tontería Fantasma Estás como una cabra Toma ¿Qué? No No estoy loco Ha sido una visión De más allá No estoy loco Siguiente Supongo que soy yo Excelente Excelente Siéntate Y dígame ¿Qué es? Sobre cómo Le vas a sentir Ese problema que tiene Bueno pues Tengo una especie De brazo espagueti gigante Que me sale de la cabeza Y solo yo puedo verlo Pero me permite leer La mente de la gente Telepatía ¿no? Eso sí que suena a locura Pero antes De darte Mi alfía Agnóstico Quiero probar algo Sigue el péndulo Tienes sueño Estás a punto De contarme Todos tus secretos Tengo tanto sueño Tengo tanto sueño Para continuar Para continuar En el siguiente vídeo Con el siguiente capítulo Espero que os esté gustando Esta serie nueva De Stick It to the Man La verdad es que es un juego Muy gracioso Muy divertido Y nada Espero que me digáis En los comentarios Que os parece Si os está gustando Si no Y dejar un buen like Al vídeo Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!